A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 17 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación, complementamos esta información técnica entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda permanece en control, su resistencia más cercana en este periodo de tiempo estaría ubicada en los 1.426 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico desmarcado en los 1.370 puntos, nivel que destacamos en nuestro último informe técnico. Herramientas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en los 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico desmarcado en los 34.300 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá elaborando una vela tipo doji, su soporte en este periodo se conserva en los 27.500 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 28.900 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI con un nivel de resistencia para este marco de tiempo ubicado en los 280 pesos, nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 260 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo diario se mantiene el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Celsia, que abandona su resistencia ubicada en los 4.350 pesos, su siguiente nivel de resistencia para este marco de tiempo estaría ubicado en los 4.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 4.100 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Cementos Arras Ordinaria, que vuelve a estructurar una zona de soporte ubicada en los 8.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 8.550 pesos. Para su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, que configura una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los 13.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 14.500 pesos, lo que antes fue su zona de soporte se ha convertido en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que mantiene como zona de soporte los 14.700 pesos, y una resistencia ubicada en los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando velas tipo Doji al finalizar esta jornada, mantiene su resistencia ubicada en los 2.330 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y que actualmente se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte, estaría ubicada en los 2.230 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Éxito, elaborando una vela tipo Doji, ajustadas a su soporte técnico, demarcado en los 2.250 pesos. En cuanto a su zona de resistencia, se mantiene ubicada en los 2.400 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, permanece un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su zona de soporte ubicada en los 2.430 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya ajustado a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, se mantiene en los 2.580 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que conserva como zona de soporte los 64.000 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 67.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como zona de resistencia los 16.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, se mantiene en los 16.000 pesos. La acción estaría estructurando una formación triangular en este marco de tiempo, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 16.600 pesos, en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Reiteramos, para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 44.000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 39.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Seguimos avanzando en nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, con una resistencia cercana a los 19.200 pesos, nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes, y establece nuevamente un soporte técnico demarcado en los 18.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa con una tendencia alcista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 3.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 3.380 pesos, nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde la demanda vuelve a retomar el control, y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo continúa ubicado en los 32.000 pesos, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, se conserva el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 450 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 480 pesos. Recuerden que este nivel técnico está ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento lateral. La acción de Pay, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 66.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 63.800 pesos, nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 35.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 32.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse a niveles de sobreventa, su soporte para este marco de tiempo se conserva en los 14.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo diario, estaría ubicada en los 16.300 pesos, nivel que hemos destacado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que mantiene como zona de soporte los 20.700 pesos, y una resistencia ubicada en los 23.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva la tendencia alcista. Continuamos nuestro informe con la acción de Preferencia Albuo Argos, que establece nuevamente como zona de soporte los 11.500 pesos, y una resistencia cercana a los 12.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que mantiene su resistencia ubicada en los 26.800 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 23.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a nivel de sobrecompra en este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, como hemos resaltado en nuestros últimos informes, mantiene su resistencia ubicada en niveles de 7.200 pesos, y un soporte técnico cercano a los 6.500 pesos, que incluso queda señalado con la sombra de esta vela, y que actualmente se ajusta a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, con un soporte cercano a los 8.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 9.600 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico